Hoy, 4 de septiembre de 2014, me retiro oficialmente del fútbol profesional como jugador. Culmina una etapa más en mi vida y se da inicio a otra que seguramente va a estar vinculada al fútbol. Que ha sido y será mi filosofía de vida, mis pensamientos, creencias y sentimientos están orientados hacia este deporte al que le debo mucho y le agradezco tantas alegrías que me llenan con orgullo y satisfacción por haber entregado todo y por haber cumplido con mi deber. En este día debo comenzar por agradecer a Dios por todas sus bendiciones y por haberme dado este don de futbolista. Igualmente a quienes a lo largo de mi carrera estuvieron cerca de mí, personas positivas, emprendedoras, que contribuyeron a que el recorrido en las canchas fuese lo más satisfactorio y gratificante para mí, como ser humano. Sí, agradecerle al profesor Majín Briceño, quien fue el primero en que me abrió las puertas al fútbol. De igual forma, le agradezco a mi padre por su apoyo. Desde mis inicios y aún cuando pensé que era muy duro conmigo, hoy le agradezco enormemente todas sus críticas, ya que me forjó el carácter y el temperamento necesario para ser un futbolista disciplinado. A mi madre, una gran mujer, anegada, cariñosa, pendiente de mis cosas, gracias por su sacrificio y por todo el amor que me ha procurado. A mis hermanas, les agradezco por estar a mi lado motivándome. A Aurora, que nunca se me va a olvidar quién fue que me regaló mis primeros guayos. A Aurora, Marixa, que hoy cumple cinco meses de haber partido al encuentro con Dios, le agradezco su nobleza y cuidado. A Mildre, gracias por tu compañía. En especial a mi hermano Eladio, Cheo, compañero, socio, amigo, cómplice, con quien he compartido los momentos felices y difíciles de mi vida, gracias por ayudarme espiritualmente. A mi esposa Dubela, por estar conmigo en este largo recorrido. Juntos hemos formado una familia con nuestros hijos, María Betania, Elví José, Marco Gedú, que son nuestra razón de vida y por ello nuestro amor incondicional. De la misma forma, quisiera hacer un reconocimiento muy especial al señor Nabor Gavidia, que en paz descanse. Padre de mi amigo Nabor Gavidia, quien me aconsejó y motivó a que entrenara fútbol profesional, ya que para esa época solo jugaba fútbol sala. Le agradezco al doctor Abdurbal Sánchez, mi amigo Memín, quien fue mi compañero y me orientó en el comienzo de mi carrera. Agradezco profundamente a los doctores Don Guillermo Sotorrosa y a don Guillermo Valentiner, que Dios los tenga en la gloria, por su amor y respeto hacia el fútbol profesional venezolano. Gracias por enseñarme a que la palabra vale más que un papel firmado. Igualmente agradezco a todos los técnicos, asistentes técnicos y preparadores físicos que me dirigieron, pues cada uno de ellos me quedan grandes enseñanzas. A los clubes y equipos a los cuales tuve el honor de representar Hula Mérida Fútbol Club, Unión Atlético Táchira, Estudiantes de Mérida, Celta de Vigo, Caracas Fútbol Club, Deportivo Táchira, Nacional Táchira, Unión Atlético Maracaibo y Deportivo Lara. Mi agradecimiento por la confianza que me dieron. Agradezco a la Federación Venezolana de Fútbol y a la gloriosa Vinotinto, con la que representé mi patria. Qué orgullo fue haberme colocado y sudado esa camiseta. A mis grandes amigos, los futbolistas, los de antes, con los que comencé, con los que compartí, con los que viven fuera del país, con los que ya no están. Al jugador número 12, en las canchas, quienes son los fanáticos, hinchas, aficionados, y público en general, mi más grande agradecimiento y respeto. ¿Qué sería de fútbol sin ellos? A todos gracias y que Dios los bendiga. Aplausos. 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 Aplausos.